Bueno, ya se encuentra con nosotros Romina Darré, ella es del Viceministerio de MIPIMES y está encargada del Departamento de Informaciones. Así, Romina, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya para toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y contame un poquito, hay un foro que se va a realizar el 18 y el 19 de septiembre. ¿Por qué es importante este foro y a quién está orientado? Bueno, este foro es un foro que se hace todos los años, cada vez es más grande y cada vez hay una propuesta de valor diferente y novedades para todos los emprendedores, para todas las pequeñas, medianas empresas, también referentes de temas empresariales y bueno, autoridades y público en general. Este foro reúne a más de 500 personas por día a nivel presencial y también tenemos una transmisión virtual de todo lo que va pasando en este gran evento que, como les digo, está dirigido principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también al público en general. Cuando hablamos de micro y pequeñas empresas, ¿de qué hablamos en cuanto a montos de facturación o cantidad de empleados? ¿Cómo se diferencian estas empresas, Romy? Sí, las empresas o las micro, pequeñas y medianas empresas van desde aquellas que facturan 100 mil dólares al año hasta un millón de dólares al año, que son las medianas, ¿verdad? Más de eso ya son empresas grandes y como sabemos, estas MIPIMES representan el 98% del tejido empresarial del Paraguay. Qué importante lo que representan para la economía. Totalmente, pero sí tenemos muchos desafíos, ¿verdad? Ahora con los últimos datos, las últimas estadísticas, el total de MIPIMES con RUC son 1.200.000 en todo el país y de esas solamente unas 450.000 están activas, ¿verdad? Estos son datos ya del 2023. Entonces, la cantidad de MIPIMES es mucha, ¿verdad? Y así también las necesidades, los desafíos. Y bueno, nosotros del viceministerio tenemos este foro en el cual tocamos desde las políticas públicas que existen en Paraguay y en la región para poder atender las necesidades del sector y poder potenciar a las MIPIMES, así también como herramientas, especialistas, ¿verdad? Vamos a tener especialistas tanto nacionales como internacionales, gente que es referente en el sector también que va a estar compartiendo con nosotros los conocimientos, herramientas y programas dirigidos a las MIPIMES y al fortalecimiento de las mismas. Por ejemplo, para poner, ¿verdad? En perspectiva, ¿verdad? Yo tengo un negocio gastronómico, o sea, yo me puedo ir al foro. Totalmente. O sea, tengo una tienda online, por ejemplo, vendo cosméticos, ¿también me puedo ir al foro? Totalmente. Desde las MIPIMES que hacen alimentos, que comercializan, qué sé yo, tiendas de ropa, locales comerciales, pueden ser industrias, pequeñas industrias, gente que, no sé, que fabrica plásticos, todos, todas las MIPIMES. O detergentes también, ¿verdad? O productos de limpieza, muebles, ¿verdad? O sea, toda la gama de MIPIMES puede participar. Sí, con respecto al área gastronómica hay un programa muy interesante que nosotros del Ministerio estamos trabajando hoy, ¿verdad? Y justamente me toca liderar, que es la vinculación de las MIPIMES a la cadena de valor del programa Hambre Cero, ¿verdad? Hoy estamos recorriendo todo el país y, bueno, también le estamos abriendo esta oportunidad a todas las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan ser proveedoras también de este programa, ¿verdad? ¿Vos participabas en las ruedas de negocio? Exacto. Nosotros desde el equipo que me toca coordinar estamos llevando adelante las ruedas de negocio, ¿verdad? Y justamente mañana es en Itapúa, ¿verdad? Entonces vamos a estar en el foro MIPIMES también vamos a estar comentando acerca de esta oportunidad porque ahora terminamos en octubre las ruedas de negocio, pero esto va a volver a realizarse, ¿verdad? En los 17 departamentos y significa una oportunidad enorme, ¿verdad? Entonces, así como este programa de vinculación de las MIPIMES a la cadena de valor de Hambre Cero, también vamos a estar promoviendo todos los programas que existen desde el viceministerio de MIPIMES que van desde asistencias técnicas, capacitaciones, programas de acceso a financiamientos, a créditos. Hoy escuchabas justamente que el ministro Gustavo Jiménez estaba hablando de algo muy interesante que van a trabajar con la AFD, que es la banca de segundo piso, para poder promover préstamos a MIPIMES con una tasa de interés inferior. Esto también se va a lanzar en el foro. Totalmente. Estamos trabajando con AFD, estamos trabajando también con el Banco Nacional de Fomento, con el Crédito Agrícola de Habilitación y otras entidades financieras también del sector privado, inclusive, en los cuales nosotros estamos articulando productos específicos para las MIPIMES, ¿verdad? Porque hay un gran desafío ahí en el tema de acceso al financiamiento y, bueno, y justamente vamos a tener una sorpresa bastante importante porque vamos a estar lanzando en el foro MIPIMES el Plan Nacional de Digitalización y Financiamiento para MIPIMES, en donde justamente vamos a estar comentando acerca de todos estos beneficios que se van a dar para este sector, ¿verdad? Y fortalecer y que las MIPIMES también puedan tener ese capital para trabajar y para crecer, ¿verdad? ¿Y los requisitos? ¿Cómo van a ser esos requisitos? ¿O tengo que irme al foro para enterarme, Romy? No, 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 para nada. Pueden acercarse al Ministerio de Industria y Comercio, nosotros estamos sobre Mariscal López, escribirnos a través de las redes sociales de MIP Paraguay o incluso también tenemos una página web que es www.mipimes.govcorta.pi donde está toda la información. ¿Cuál es el requisito principal para poder acceder a todos los beneficios? Es estar formalizado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si es que de repente no tenés un RUC o no tenés todavía tu cédula MIPIMES, te invitamos a que te acerques y con los colegas vamos a ayudarte a tramitar estos documentos que son tan importantes y que sobre todo te ayudan a acceder a estos beneficios que nosotros tenemos desde el Vice Ministerio de MIPIMES, ¿verdad? Todos los programas, los proyectos y todas las ayudas que tenemos, no solamente... Esa es la ventaja de tener la cédula MIPIMES. Es la ventaja, sí. Hoy en día nuestro lema es que estar formalizado sí tiene beneficios, sí tiene ventajas, ¿verdad? Ya no es una carga, sino que estamos armando y estamos trabajando no solamente de manera interna, sino con los distintos actores del ecosistema, un paquete de beneficios para aquellas MIPIMES que tienen RUC y sobre todo aquellas que tienen cédula MIPIMES, ¿verdad? Bueno, y ahora te quiero aprovechar, ya que estás acá, porque Romy es una emprendedora también, empezaste así, ¿verdad? Sí, en el mundo emprendedor, una mujer súper capaz, realmente te admiro muchísimo, ¿verdad? Igualmente. Sé toda la historia que tenés de trabajo, Romy. ¿Cómo es la participación de las mujeres en esta área de la economía, las MIPIMES? Y vos sabés que más del 50% de los emprendimientos están liderados por una mujer, sobre todo de los microemprendimientos, ¿verdad? Donde el liderazgo de las mujeres supera ampliamente, ¿verdad? Y bueno, y tenemos casos súper interesantes, ¿verdad? Ahora con las ruedas de negocio que estamos también recorriendo todo el país, nos encontramos que en el interior hay asociaciones de mujeres productoras, fruto y hortícolas, por ejemplo, ¿verdad? Que ya incluso están cerrando negocios con las empresas proveedoras del programa Hambre Cero, ¿verdad? Y proveen con muchísima calidad, con muchísima competitividad, bueno, y es muy destacable. En mi caso también me toca liderar el área de internacionalización de MIPIMES, y ahí, Clau, también tenemos una particularidad de que las emprendedoras, digo, ¿verdad? Porque el 100% de nuestras exportadoras, a través del sistema Exporta Fácil, que es un sistema de exportación simplificada para MIPIMES, son mujeres. Ah, ¿en serio? ¿Y qué rubros, por ejemplo, usan Exporta Fácil? 50% de rubro artesanía, ¿verdad? Son mujeres que están trabajando con grupos de artesanos y artesanas, y llevan nuestra cultura, nuestra artesanía a todo el mundo. Y estamos exportando solamente a través de Porta Fácil, ¿verdad? Sí, sí. A través de otros medios, a todo el mundo, ¿verdad? Pero a través de Exporta Fácil a cinco destinos que van desde Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, incluso hace poco hicimos una exportación a Egipto, ¿verdad? De artesanías. De artesanías, artesanías que van desde ropas, ¿verdad? Que tienen prendas elaboradas con toques artesanales, ¿verdad? Hasta insumos decorativos, ¿verdad? Que realmente es muy destacable la labor de las emprendedoras en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también vamos a dar un enfoque importante en este foro a las emprendedoras, ¿verdad? Así que están todos invitados porque ahí también vamos a tener muchísima oportunidad, además de acceder a todos los programas que te mencionaba y otros, de hacer networking, ¿verdad? Que siempre es importante porque van a haber empresas grandes, a las cuales nosotros le llamamos Ancla, empresas Ancla, también captando proveedores, ¿verdad? Van a haber espacios donde los emprendedores y emprendedoras van a poder exhibir sus productos. Vamos a hacer como una feria también. Sí, vamos a tener unos espacios de feria, de networking, de exposición, más que feria, ¿verdad? Y espacios, como te mencionaba, de networking, donde van a poder hacer negocios y conectar con referentes del sector, ¿verdad? También especialistas, tanto nacionales como internacionales, como comentaba desde un principio, ¿verdad? Entonces, va a ser muy lindo. Y va a ser en el puerto de Asunción, que no sé si ya tuviste la oportunidad de ir, pero está totalmente renovado y es una belleza, ¿verdad? Ahí al lado del río, ¿verdad? Con la vista. Vamos a tener actividades culturales. Y también vamos a tener autoridades, ¿verdad? Incluso creo que va a estar el presidente, ¿verdad? Ahí acompañándonos, ¿verdad? Pero recién están todas. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Bueno, contame de vuelta, ¿cómo hago para inscribirme al Foro Nacional de Mis Pymes? Bueno, ahí el Foro Nacional de Mis Pymes pueden seguir en nuestras redes de MIG Paraguay. Se pueden anotar o ir directamente porque la entrada es 100% libre y gratuita. Si quieren participar exponiendo sus productos y demás, también nos pueden contactar por las redes sociales. Y con muchísimo gusto también vamos a ver ahí los espacios para que puedan estar. Bueno, muchísimas gracias, Romina Daré, del Viceministerio de Mis Pymes, invitando a este foro que va a estar genial. 18-19 de septiembre, ingresar a las redes sociales. Y, bueno, si tenés un emprendimiento, conoces a alguna persona que tiene un emprendimiento que sea micro, pequeña o mediana empresa, invítalo. Es muy importante porque se va a hablar de cómo ser más efectivos, cómo ser más productivos y cómo ingresar a la cadena de valor, Romina. Así mismo. Así que les esperamos a todos 18-19 de septiembre en el Puerto de Asunción. Y, bueno, cualquier cosa seguimos aquí en contacto. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y en seguida retornamos con más. Esto es América Noticias.